hola a todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de 911 llamadas de emergencias y justamente hoy continuamos donde lo dejamos el día anterior recordando que dos policías no salieron malheridos por situaciones propias así que comencemos con el despliegue todo debería estar justamente bastante adecuado aunque no sé si de anticipo puedo hacer que así ok ok esto es interesante porque me hace que justamente pueda mandarlos a un lugar relativamente más lejano a ver que al final del día creo que puedo mandar esta patrulla hasta acá muy bien un helicóptero si puede que esté bien ahí no sé si habrá otro igual está acá arriba muy bien tengo según yo tres ambulancias tres bomberos dos patrullas tres patrullas al parecer según yo que solamente son tres patrullas o igual y es que uno me estorba no verdad pero según yo debería tener a mira 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 cierto cierto esto es verdad en todo caso entonces está la banda para acá esto lo mando bueno eso sí está bien ahí a este lo mando por acá y a ti te mando hasta acá para poder ir organizando justamente como que cubran una mayor zona no así que comencemos el servicio y es que no se escucha nada es porque no están marcando ni nada porque en teoría todo debe estar a vez no ve solicita patrulla no entonces esto se está y uno más bien pero en a que llegue la policía justamente no muy rápido 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 todo deberían de llegar lo más pronto posible lancia necesitan apoyo sí ok ya está todo perfecto eso no no más de maravilla justamente se necesita asistencia médica herido por herramienta afilada pérdida masiva de sangre que la ambulancia va en camino no se preocupen llamada al 911 que le puedo servir ok cuál es su dirección ok vale le dole algo más tiene otro síntoma enviéle una ambulancia ok esperar bien y también justamente lo de lo otro no y necesitamos incendio bueno no necesitamos si te necesitan bomberos abandonado en la carretera bloquea el tráfico aunque no es nada tan peligroso creo vale vale todo debe ir de acuerdo al plan y informe de situación detectando la situación necesitan apoyo no necesitamos un coche hacia acá y acá porque al parecer ahí ok se necesita asistencia médica o no y se necesita intervención policial sospechoso armado tras una persona armada ha tomado un rehén y exige serias condiciones ok esperar siempre y cuando la situación ui no puede ser malo o no tanto necesito esta patrulla aquí genial gracias esto ya terminó necesito que tu coche de ambulancia vayas hasta acá bien ok todo bien ok arrestado perfecto todo va bastante bien aunque esta patrulla necesito que vaya hasta acá de regreso a su base para tener como que un poco más controlada la situación genial ok un conductor ebrio ostras quien dispararon de aquí abajo en donde es creo que si es uy esto que vaya ok no ya lo detuvieron va hacia acá perfecto rápido otra llamada de emergencia en que puedo ayudar ostras eso es peligroso está cerca ok donde está ok a tese alrededor está el cerca ¿Es tu cousin con ti? No, él salió por bien Él va a volver en la noche Pero no hay nadie aquí No hay nadie alrededor ¿Tienes algo que se conecta alrededor de tu pierna? No, solo unas herramientas Un ax y un cero Ok, entonces, coge tu tío ¿Qué? Quiero que coge tu tío Lo coge si necesito Y firme lo conecta alrededor de tu pierna Justo arriba de tu enfermedad Ok Estamos ayudando, ¿no? Creo que sí No estoy seguro, la verdad Hecho, eh, la ayuda está en camino Ok Ok, mantenga calma La ambulancia está en el camino Estará ahí en unos minutos Rápido Sí, lo más pronto posible, hermano Ok, uy Debería ir la ambulancia a esta, ¿no? Cármelo Bien Sé que esto no será fácil Pero necesito que respirar calmente Relácte La ambulancia va a llegar pronto Dios, yo... Creo que estoy pasando No, no, no Continúa conmigo Dime ¿Tienes una chica? Sí, sí Tengo una fiancée Ok, se va a casar Bien, bien, bien Genial, genial Eso es bueno No, todavía no, todavía no Tranquilo, tranquilo Un poco más Aguanta un poco más No, puedo contestar Usted se lo dirá Ostras, el avión va rápido Pero, ostras No me... Uy Rápido, rápido Llegaron a tiempo Sí, sí, sí Llegaron a tiempo Ambulancia Eh, ya hemos terminado aquí ¿Qué más? Uy Otro en llamas Joder Corre, corre, rápido Rápido, rápido Voy a comprobarlo Bien Aquí arriba está sucediendo lo que tenga que suceder Cúbete para acá Uy, baja un poco más Ambulancia Rápido Hacia acá Ya sé Uy, incendios Se esperen No puedo hacer todo Al mismo tiempo Ojalá que sí Pero Ok Salve Informado Ok Todo está de acuerdo Al plan Uy ¿El fuego está apagado? Eh, no podemos hacer eso ¿Qué necesitan? Otras Necesitan más Hacia acá Y puede que Ostras Están muriendo No sé si Lo hemos adecuado aquí Una resistencia médica Y Para acá Mándale el helicóptero No tengo mucho Ok Rápido Necesito transporte médico Creo que la ambulancia Bueno, el helicóptero este puede ayudar, ¿no? En teoría debería poder Ostras Creo que este vaya hasta acá Y esta ambulancia vaya hacia acá Lo más pronto posible De ser posible Ok, esperen, esperen, esperen No puedo hacer todo ¿En serio? ¿Por qué esto? Ah, es que hace de uno en uno, creo Espera, espera Ya Bien, así acá Informa ¿Cuál es la emergencia? Abra la ventana Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo No voy a enviar a un oficer Por ahí Tu vida no está en peligro No es una emergencia Es un bat en tu casa Ok, creo que igual No puedo Eh, ¿dónde está? ¿Cuál es tu adres? Ok, enviaré a una unidad de bomberos Pero Ok, enviaré a alguien para ayudar Solo quedé ahí, por favor ¡Puede! No sé si fue muy acto El haber hecho eso Pero bueno Se necesita transporte médico Ok, todo bien Todo perfecto Genial Sí, ya todo está bien ¿Aquí? ¿También? Sí, creo que sí Ok, esperen Detectando el edificio herido En el hospital Ok, todo genial De maravilla Tú Mi Querido amigo Ok, esperar Sospechoso Ok Necesito una ambulancia Lo más pronto posible Por favor O por lo menos esto Voy volando Nunca mejor dicho Ok Cuatro policías para Bueno, bueno Ya tenemos terminado Genial Ok, espera Perfecto Ok Hoy le estamos haciendo Bastante bien, ¿eh? O no quiero decirlo Demasiado alto Pero Ok Es en esta intervención Persona atrapada En el ascensor abriado Ok No hay problema Vamos bien, ¿no? Sí Esperen Genial De maravilla Quisiera enviar Tras Igual y Que sea algo Algo más ¿No? Necesitas Transporte médico ¿En dónde? Ah, ok Aquí Transporte médico Acá Esperen Porque es que Ahí sí es muy lejos Zonas muy lejanas Tienes que enviar el helicóptero Que es más eficiente A largas distancias Quieres o no Esto lo puedo mandar Por acá Tú regresa a casa Ya debería estar todo bien Otra llamada al 911 911, ¿cuál es tu emergencia? Cuelga y se marca ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? No contesta a nadie Pulse una tecla Cuelga y vuelve a... Si no puedes hablar Pulse cualquier digita En tu teléfono ¿Ok? Ok, creo que... Ok, nadie Ignorar Necesitamos Justamente... O sea, mejor este De acá Necesita o no Mándalo Bien, esperen Gracias Todo perfecto Todo correcto Y lo estamos haciendo De maravilla Hoy lo estamos haciendo Espectacular Pero yo Personalmente No me hubiese imaginado Esta situación Voy a dar esto por acá Voy a comprobarlo Más que comprobarlo Es regresar, amigo Sí, de maravilla Ok, una patrulla Lo más pronto posible Eh... Ok, esperar Necesitamos Una patrulla Lo más pronto posible Hermano Dictatando hueso roto Ok No debería de haber Un problema tan grave Siento genial Cuando se termine el reloj Que es cuando terminamos Las misiones Posibles A vistas Y por haber Creo Si no recuerdo mal A ver Informame Ok Ambulancia Y justamente Una patrulla Rápido Rápido Creo que lo puedo hacer Bastante bien Aunque la patrulla Está Está yendo Muy lento Detectando Mordedora Ostras Está bien No sé por qué Alguien iba a morder A una anciana Pero da igual Es parte de la situación ¿No? Rápido Rápido Amigo Solo tengo Tres patrullas ¿Verdad? Ah, sí Es que tengo heridos Ok También esto Madero está acá Se ha informado De un corte En la línea eléctrica Podría poner en peligro A las personas Ok Eso está bien Otro Llamado Díganme Hey Yo vivo cerca del cárcel Y creo que Vio a alguien Escaparando Ostras Díganme ¿De qué prisión Está hablando, señor? ¿De qué prisión Estamos hablando, señor? Fox River En la... Ok, de aquí Vale Necesito mandar una patrulla Lo más pronto posible Ah, ok Había cuatro, ostras Eso es malo Ok Hacia el norte Bien, gracias por la llamada ¿Había alguien esperándoles? ¿Había alguien esperando por ellos? No Parece que se han robado un auto Ok Eso es malo Eh, ¿había alguien en el coche? Ok, eso es malo Describe el coche, por favor Deprisa, motociclista Esperar Rápido, rápido, rápido O igual esto Puede llegar a su acá Lo más pronto posible, ¿no? Al final del día Sí, detectando Ataque al corazón Genial Bueno, no es genial Ataque al corazón Pero Es a lo que me refiero, ¿no? Ya arrestaron a cuatro Y al parecer Necesitan un médico Ostras Rápido, rápido Ostras Ostras Llega, llega Llega, llega, llega Llegó Llegó la ayuda Llegó la ayuda Bueno, por lo menos la moto Es de ayuda Esperar Pero ustedes necesitan refuerzos Sí, refuerzos Y justamente No sé si necesitan más refuerzos Pero si necesitan más refuerzos Envío otra patrulla Y poco más Ok, necesitan más refuerzos Ostras Se dieron uno de los nuestros Por lo menos Todo está bien De momento, creo Aunque hay muchos heridos Esperar Tengo allí otra Justamente otra ambulancia Más que patrulla, ¿verdad? Rápido, rápido Hijo mío Deprisa 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 Necesito ayuda Ok Listo Eso Esperar Y ya que estamos Justamente Regresa Va por otro Y comprobarlo Bueno, ya no me dio tiempo De hacerlo Pero Mira Primera vez que tenemos Todo prácticamente perfecto Aunque miembros Ha sido gravemente herido Ha sido gravemente herido Gravemente herido Ostras Eso Lo de gravemente herido Es preocupante Tenemos 56.000 De beneficio Gracias Qué bien Se han ascendido Esta ciudad Pulsa ok Oh, mira Mira al lado Bueno, me han ascendido Eso es genial Abortar No, no abortar No, nada de abortar Vamos a continuar Un poquito más Creo que da tiempo Para ver Ostras, San Francisco Y se complica En modo fácil Todo en modo fácil Sabes que Las dificultades Puede que en otras ocasiones Quizás como un tipo directo Altamente probable Así funcione mejor Que mejor Ok Personal Ok Todo Todo bien Creo que solo me dan Tres Entonces A ver Vamos a poner bomberos Creo que los bomberos Podrían venir aquí Y aquí ¿Me deja? Sí me deja Eh Personal Vehículos Uff Tengo otro vehículo Entonces Quieras o no ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Nuevo vehículo Bueno Los bomberos Están bastante geniales Con Todo lo que tienen Equipamiento Te voy a dar Esto para ti No le puedo dar esto Por supuesto que no O sí No sé Déjame comprobarlo Ah, sí Sí le puedo dar Pero quizás Es más para los médicos ¿Verdad? Y esto Es más para El del avión Ok, genial Ahora cambiamos Tenemos uno de avión Sí Pero creo que Se lo daré Justamente el botiquín A él Y a ella Bien ¿Todo va bien? Sí Bueno Bastantes ambulancias Para la cantidad de gente Que puede que existan En serio Porque solo me dan Dos mil dólares ¿No me podrían dar Más dinero? Igual podría vender La camioneta de bomberos Que había hace un momento Eh, bueno Eso puede ser Preocupante Esto por aquí Equipamiento Ok Tengo dos motos Quizás A ver Vehículos Tiene vehículos Personal No Debería quitar Igual Una moto Quizás Quitar una moto Sería mejor Que mejor Podría ser interesante Quitar una moto A ver Quitamos una moto Este sería Justamente así Personal Lo que hay Ponemos A estos dos policías Acá Muy bien Ahora si puedo Si puedo Si me dejas Muy bien No, no me dejas Genial Ok Una moto Dos patrullas Y ok Eso está bien Pistolas Quiero que Que tenga Mejor tiro Que eres tú Que se cambie Por ti Genial No, no A ver Tú pasa para acá Tú que tienes mejor tiro Para acá En teoría Creo que Es el que tiene mejor tiro Tú Por favor Dale el arma Eso Perfecto Y El chaleco Justamente A ti te puedo dar esto A ti te puedo dar esto Y Felices y contentos Estamos Perfectos No Si pongo todo lo de Equipo y demás Personal Vehículos Equipo Me Uy Vehículos ¿Puedo venderlo? Según yo Si Ostras Por 10.000 Pues Lo vamos a dejar aquí Momentáneamente Y veamos Cómo nos va Justamente con todo esto Ok Si tenemos Cositas Cositas Que mover de aquí Quizás A ti te mueva hasta acá Genial Zona de bomberos Zona de bomberos Acá Muy bien A ti te quiero Acá abajo Quizás nadie Lo tengo Justamente en el centro En el centro Me gustaría A ti Que normalmente Puede ser Muy peligroso El helicóptero Está bien ahí Y a ti Quizás más para acá Sé que esta zona Igual está un poco Un poco Despreocupada Despreocupada Desprotegida Ok Comenzar despliegue ¿Todo va bien? Ok De momento Sí Cualquier incidente Ok Necesita Ok Asistencia médica No hay problema Bien 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 Todo va de acuerdo Al plan Todo está Con calma Ya arrestamos Al agresor Justamente Es que son cuatro tipos Tampoco es como que te vas a meter Con cuatro oficiales Al mismo tiempo ¿Verdad? Y detectando La situación Ok Otra situación complicada Para acá Y para acá Esperar Siempre tienen que ser mínimo dos agentes Para que no haya ningún problema Aunque Ah De hecho la Uy 9-11 ¿Cuál es el problema? ¿Una emergencia? Un accidente de tráfico ¿Dónde ha ocurrido el accidente? Cerca de 11 Streets 2-4 Ok Eh ¿Alguna víctima? Ok ¿Una persona está herida? Eso es malo Eh ¿Qué tipo de heridas? En una postura Bueno Malo Ok Eh ¿Cómo está el tráfico? No ¿Cuándo fue ¿Cuándo fue? 5 minutos ¿Sabes quién El accidente? El otro El Obviamente El Debería llamar Un agente De policía ¿No? Bueno No es Exactamente De su servicio Pero Podría servirme Según yo Sí Esperar a que Lleguen los servicios Estipulados Y ahora Manda esto Por acá Lo más pronto posible Eso sería Genial Eh Detectando Violencia doméstica Eso es malo Pero Pero Genial Ya todo está reparado Perfecto Por lo menos Hay Más circunstancias Esperando Que se junten las cosas No me gusta Eh No me gusta nunca Eso que se junten las cosas Pero bueno Es lo que hay Policía Policía Necesito Una asistencia Médica Ya Vamos acá Lo mejor es que todavía no he ocupado esto Todavía De momento Tampoco es como que quiero usarlos Si puedo usar menos Mejor que mejor Eh Ok Creo que Estamos haciendo bien No Sí 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 Hoy estoy teniendo La situación Bajo control Al parecer Herida en el hospital Todo perfecto Informando situación 10 segundos Uy Otro acá Rápido 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 Esperar Nunca ignores ninguna llamada de emergencia Jamás Si dice Sospechoso Solo uno Ok Si es uno solo No hay tanto problema No debe ser tan grave Bueno Quiero pensar que no Van a poner Demasiado problema ¿No? Deveganse ¿Cuál es una emergencia? ¿Un robot? ¿Dónde? Uy Ok Esto para acá Y Ustedes para acá Eh ¿Cuándo? Hace un momento Eh Sigue por la zona ¿Sigue por la zona? Herida ¿Herida? No Creo que estamos bien ¿Puedes describir el auto? Estaba un sedán blanco Pero No 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 Seguimos 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 Esperamos 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 Para los servicios de emergencia Deberían llegar Lo más pronto posible La verdad Ok Todo va bien Mediáticamente Sí Ok Necesito otra patrulla Que detenga esto En serio Hay mucha gente Que Sabes Va encasillando La situación Eh Mandé muchos Para solo dos ¿No? Uy Necesitamos Transporte Policía Que espera un segundo Eh En serio Necesitan refuerzos Son Son seis Contra dos No es como que Realmente necesites Ayuda La verdad Bueno Quiero pensarlo que no Si sí Pues Quizás es un problema Solo tengo tres Patrullas En realidad Ostras Por acá Y este por acá Emergencia Sí Emergencia Esperar Bien Genial Tiroteo Necesarios refuerzos En serio Necesitas más refuerzos Porque según yo Están bastante bien Ok Necesito que este coche Venga lo más pronto Hacia acá Sí O sí Pueden regresar ¿No? Si puedo llevarlos Hacia acá Eso Ahora Puedes regresar Para No sé El transporte policíaco Y está una ambulancia Acá arriba Genial Genial Todo va bien Ok Todo bajo control Se necesita Atención médica 911 ¿Cuál es su emergencia? Ok Eso no parece Nada bueno ¿Quiénes Están ¿Cómo ha ocurrido? ¿Dirección? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está sucediendo? Está lejos Eso es malo Mándame a uno Hasta acá Ahora que ¿Quién es el asesino? ¿Puedes decirme Quién es el asesino? ¿Qué? ¿Cómo ha ocurrido? ¿Defensa propia? ¿Quién es la víctima? Esa es mi esposa ¿Puedes enviar a la policía aquí? ¿Tiene alguna arma? Sí Tengo una arma Espere La policía Estén donde estás Espera por la policía Están ahí Pueden estar ahí Pueden cuidar De esto Ok Espera Gracias Ok Eso fue demasiado extraño Quizás Hasta para mí La patrulla Necesito que esté Por acá Y esto Necesito que esté Uy Que vaya hacia acá Bien Y Hacia acá Genial Vamos Estamos haciendo La situación Bastante bien Todo lo estamos Manejando Bastante perfecto El mejor Trabajo del mundo Ahora Antes fue El peor El trabajo Más difícil El del mundo Ahora es el mejor Trabajo del mundo ¿Cómo cambian las cosas? ¿No? De un día para otro Bueno De momentos para otro Detectando paliza Combate Quizás tengo Demasiada fuerza Policiaca Para la situación ¿No? Sí Puede ser que sí Pero Nunca se sabe La verdad ¿Y qué? Fallecido y arrestado Resuelto en 5 4 3 2 1 0 Bien Ah Pero necesitan Bueno Acá Voy a comprobarlo Muchas gracias Y están Una ambulancia Hacia aquí arriba Necesita Asistencia médica Herido Herido por herramienta afilada Pérdida masiva De sangre No me gusta Que cosas así sucedan Pero bueno Ok Más informe Ok Bomberos Rápido Y asistencia médica Lo más pronto posible Ya 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 De rápido Rápido No tenemos todo el día Hijos Así que vuelen Nunca mejor dicho ¿Eh? ¿Cuál es la emergencia? Ok ¿Y dónde? Por favor Que no esté tan lejos Ok Eh ¿Lo ha visto desmayarse? Respira Ok Enviar una ambulancia Ok Cualquier situación Casi No he rechazado En ninguna circunstancia Nada Detectando Un difícil llama Ya hemos terminado Aquí Ok Y hay algo Ostras Quizás Deberías Bueno no Ya va la ambulancia Rápidamente Veo que la situación Va mejorando Todo está bien ¿No? Si O sea Todo está bajo control Aparentemente Por ahora Mandé una ambulancia Aca Será lo que Esperaban Si La persona que llamó El autor de la llamada Resuelto Y justamente La persona herida ¿No? Bien Detectando Difícil llama No sé si Quieren más ayuda Esas iguales Eh Otra llamada Ostras Policía Rápido Ostras No no Ustedes no Ustedes no Ustedes Así ya Y posiblemente Necesiten ayuda Esperar A ver ¿Qué es? Fiesta ruidosa Ah ok Esperar Nunca se sabe Cuanto Bueno Demasiado exceso De De policía Solo mandar cuatro ¿No? Quiero pensar Que deberían estar bien Detectando edificio Todo bien Ok Esperar Ok ok Vamos bien Otro incendio Diego Vamos Eh También Servicios Fuego extenso Necesitan servicios Uy Ostras Espera Espera Llamada ¿Cuál es la emergencia? Eh ¿Dónde llama? Enviaré a los bomberos ¿Desde dónde llama? ¿De dónde llamas? Ok Rápido Debería tener algo ahí Enviaré a los bomberos Vale Esperar Genial No hay gente aquí Bueno No me han dicho que Hay gente por ahí ¿Verdad? Al final del día Aunque sí debería mandar Una ambulancia Por cualquier situación ¿Aquí? Todos detenidos Ok Según esto Sí Todos detenidos ¿No? Detectando edificio En llamas Uy Necesito un policía Acá Son suficiente Con dos Ostras Quizás no Necesito mandar Otra patrulla Allá abajo Rápido 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 Prisa Prisa No tengo todo el día O igual sí Pero Sería mejor Que lo hiciéramos Bastante genial Uy También Terminar esto Ah Mira Ya son creo que los últimos Porque ya se completó el reloj Al 100% Entonces Solo son Pues detalles Uno sabe Cuando la situación Va A terminar Digo Al final del día El reloj marca cero Entonces Así podría irnos bien La patrulla Ahí está Esto que regrese Justamente Esperando Bien Ya vienen por acá Aquí solo Pero por si acaso Mantengan justamente Estos chicos De ambulancia Y demás Y solo tengo que apagar Este edificio ¿Puedo enviar otro? Digo Estaría muy genial Enviar otro Lo más pronto posible ¿No? Hemos terminado Ah ok Tue Multa entregada Situación de informe Es lo que llamó Genial Y Otro buen trabajo ¿No? Creo que sí En teoría Debería Una vez termine este Ya todo debería estar Completado al 110% Solo que eso sí Va tardando un poquito Ah mira Bien Todo prácticamente Perfecto ¿Lo ves? Dos de dos Y unos beneficios De 42.000 Vehículos de mantenimiento Todo bien Todo genial Todo perfecto Todo de maravilla Hermano Claro que sí Ahora sí Me gustaría agregar Justamente Una motocicleta extra Personal Contratar personal Trasa Así que Ah mira A ellos dos Contratar A ti Y contratar A ti Bien Y equipo Vehículos Agregamos Ah espera Nuevo equipo Hasta arriba Ah aquí Agregamos acá De este lado Solo me gustaría A ver Los voy a poner así 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 por ahí Porque los que tienen Mejor tino Mejor puntería En todo caso Creo que son estos Ok Sí A ver Los voy a regresar Porque justamente Es lo que Voy a hacer Es que los que tienen Mejor puntería Van a ir ahí A ver Esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Pero van a ser Detalles que los voy a ir ordenando Que en teoría No debería terminar nada mal Al igual El resto de equipamientos Y demás Y bueno Por hoy Lo hicimos bastante bien Quiero pensarlo así Así que Sin más que decirte Yo me encargo de esto Y Te deseo un buen día Tarde o noche Dependiendo de cuando veas Este increíble video De 9-11 Por supuesto Yo soy Gotronx Y nos vemos En un próximo video Que ojalá sea Bastante increíble Como el día de hoy Adiós